Os voy a decir la verdad, hoy ha despedido a la niñera La niñera lleva trabajando un total de 12 días a la Máximo House Y la verdad es que han pasado un montonazo de cosas Pero en general los niños siempre se la han liado Si no ha sido por una cosa, ha sido por otra cosa Y la niñera no ha podido hacer nada Pero como yo le estoy pagando un sueldo y ella no trae resultados Habrá que espabilarla Máximo Squad, son las 7 y 45 de la mañana Y tenemos un especimen llamada la niñera Silvia Durmiendo en el sofá Pero ella no era la niñera que se aprecia No, a las 8 de la mañana hay que estar en pie En verano, me cago en la leche que el otro día me despertó a las 8 de la mañana Y hoy se va a cagar, 8 menos cuarto Y esta maldita niñera me las va a pagar Tanto dormir, tanto dormir Levántate que por algo te estoy maldita mente pagando Voy a avisar a los niños, sobre todo a Sergi Y a Unai, que le tienen muchas ganas No entiendo absolutamente nada ¿Qué es esto? ¿Están haciendo yoga? Oye, 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 ¿qué pasa? Franela, Franela, ¿qué pasa? Franela, Franela, ¿qué pasa? Estamos aquí haciendo un poco de limpieza de aura, bro Hay que relajar un poco el cuerpo ¿Qué limpieza de aura? ¿Qué limpieza de aura? ¿Qué dices? Están muy estresados los niños, tío Hay que relajarlos un poco ¿Qué estás volviendo, loco? ¿Qué haces con el nuevo maldito libro de agua? A ver, decidiendo también para que entre un poco de agua ¿Qué haces? No entiendo absolutamente nada ¿Qué haces, Franela? ¿Qué hacen los malditos niños haciendo yoga? Bro, que están muy estresados, bro Yo solo hago para que limpien un poco de aura Y estoy un poco tranquilo ¿Qué aura ni qué aura? ¿Qué se están volviendo totalmente locos? No, eso es para que se relajen Ya verás, déjalo 10 minutitos así Y se van a quedar, vamos, súper relajados No estoy entendiendo absolutamente nada ¿Para qué haces esto? Para que se relajen un poco, Yaro Cuando acabe eso, venga, a leer el nuevo libro Que todavía seguro que aún no se lo han leído Ya sabéis que harta, si te leéis La máxima está en la primera línea de descripción Y seguimos siendo un top número uno en Amazon Y aparte, más de 300.000 personas ya leen con nosotros Así que si tú todavía no lees con nosotros ¡Únete a la familia! Pero que los niños se están volviendo totalmente locos Mira un año Bro, si más locos lo que te voy a contar Yo ahora que va a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, la Silvia esta me ha pedido ayuda Para que la ayude, ¿por qué no? Sí, sí, pero le he dicho que a cambio Me tiene que llevar a un restaurante Ella y yo solos Y me ha dicho que sí Espera, a ver, Flora ¿Tú entiendes que Guillet te va a matar? ¿Cómo se ha enterado eso? Eh... Bueno, mmm... Yo me voy a mear, ¿vale? Vale, 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 vale No está entendiendo nada ¿Nudar esto? O sea... O sea... O sea... O sea... Ven, 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 ven ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Unai, chega, chega, chega Deja de hacer el tonto Deja de hacer el tonto Unai, vente Que el reno no está ¿Qué horta? Vente, vente, ven, venidos, chicos Ven, 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 venidos Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Vamos, tío, vamos a charlar, por favor! Si no nos van a pillar rápido, rápido Aquí detrás de la esquadra ¡Pon picante y cola a la pared! ¡Pon picante y cola a la pared! ¡Vamos! ¡Cállate, Sergi! No, grites. Perdón, perdón, perdón. ¡Perdón, chavales! ¡No os voy a sangrar por la niñera! ¡Ahora mismo está durmiendo arriba! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿La vas a ver a los niños? ¡Escucho que no, grites! ¡Cállate, Sergi! ¡Cállate, Sergi! ¡Cállate! ¡Van a escuchar, tío! ¡Cállate! No puedo hablar ahora. Sí que puedes hablar, pero tío, no chiques. ¡Que vale! ¡Cállate, Sergi, tío! ¡Cállate, cállate, cállate! El caso es que ahora mismo Silvia se ha dormido arriba, entonces estoy aquí para deciros, chavales, ¿queréis hacerle una super broma? La cosa es, no te vas a decir que sí, te vas a decir que vamos a una. ¡Vamos! ¡Sube! Creo que estos niños son un poco tontos, ¿no? Bueno, pero, 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 pero... Sí, mejor, mejor, pero, ¡eh, chicos! Estoy escuchando franela. ¡Vale, ir corriendo, correr a hacer yoga! ¡Ir corriendo a hacer yoga! ¡Ir corriendo a hacer yoga! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vale, franela ha vuelto. Ha vuelto franela, vale. Me tengo que llevar ahora mismo a los niños. ¿Cómo me los llevo? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahora, silencio. Abrimos los ojos. Aspiramos por la nariz. Soltamos por la boca, despacito. Estoy flipando. Cerramos los ojos otra vez. Flipo, flipo. ¿Os notáis más tranquilos? Arran los ojos. Todos chicos, vente, Sergio. Abre los ojos. Vente, vente, vente. Una, una, vente, vente, vente. Vente, veníos, 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 veníos. Muy bien, chavales. Veníos, 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 veníos. Fijaros dónde está nuestra idea. ¿Dónde está nuestra idea? Hoy se va a cagar. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo va a ser cogerla en brazos, ¿vale? Alguien que coja sus tacones, todos tus tacones, yo la pongo en mi cama y le hacemos la broma, ¿vale? Vale, perdí. Me pido con la leche. Cuerzo, muy bien. Cuy, corre, aprovecha. Ahora puedes. Me pido con la leche, ¿cómo? Es que si no, se le va a partir el cuello. Dios, 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 ¿vale? Está seca, está seca. Abreme la puerta, abreme la puerta, niño. Cuidado, aparta, 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 aparta. Vale, 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 la metemos, la metemos, la metemos, la metemos. Es la primera vez que hago esta. A ver, a ver, alguien, alguien, la manta, la manta. Alguien que me quita la manta, tío. Niños, tío, venga, ábreme la manta. Ahí, 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 ¿vale? Vale, perfecto. ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Olé, olé, olé, olé! Vale, tonto. Tío, es estúpido. Vamos a ver, papá. Lo que vamos a hacer es conectar esto al móvil y poner conectización. Ponemos la de Vivi al máximo y nos ponemos a saltar encima suya. Vivi al máximo. Oye, te lo dije. Te lo dije. Vivi al máximo. Vale. Eh. Eh, eh, eh. Espera, espera, espera. Tresito favorito. Oh, 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 oh. Espera, espera. Un youtuber ruso militar es solo tres chavitos. En el Vivi al máximo nos ponemos a saltar. Vale, pero a salgo. Vale, nosotros desde aquel lado. ¡Corre, corre! No es un problema, no dudes en llamarme. Tres chavitos. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Muy bien. Viva el máximo. ena 매guia rusa. Viva el máximo. Viva el máximo. Viva el máximo. Suscribiros al canal. ¡Sí, no, no! como pero 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 a ver si he hecho magia o algo y han desaparecido como gritos de silvia no quiero ayudarla no puede ser yo tengo un consejo tú tienes que hablar a solas ahí y vas a solas y le cuentas pues que estabas haciendo yo con nosotros ya sabes para ayudarla me voy me tenéis harta de verdad me tiene harta literalmente he dormido dos horas para cocinarle a ellos y encima me lo pagan así voy a tomar el aire porque como me han despertado de verdad que me duele la cabeza y me duele todo vale pero bueno pues sabes que soy chica es casi la voy a poder conquistar pues claro franela es un legón parece que no pero franela es un legón así que ahora tú quédate por ahí y espera que silvia salga vale vale pues me voy a esperarla venga vale vale pues tú quedan aquí y voy a ir a hablar con los chicos porque son normal además que he escuchado gritos por ahí arriba así que voy a ir a hablar con los chicos y cuando tú veas que le estoy echando la bronca a tope vienes también vale chavales chiquitín 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 chicos vale creo que está subiendo alguien por los caballeros estoy escuchando ponlos los zapatos Habíamos quedado con planera para hacerlo ¡Que te calles! 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 Habíamos quedado para hacer yoga con planera Y así es lo que os da la gana Aquí goceando y pulpo tío, pero que no se hace Es super raro tío, me cago en la leche ¿Qué pasa? Silvia, ¿cómo estamos? Bueno, regular Sí, me la están liando mucho los niños Necesitas mi ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que sí Bueno, pues tranquila, que yo a lo mejor te podría ayudar ¿Sabes? con los niños Sí, ¿tú crees? Claro que sí, yo por ti hago lo que haga falta Es que no me parece normal tío O sea, vosotros no veis normal, ¿no? Como si nada os escapais, estamos haciendo Con Flare un poco de yoga, ¿no? Para tranquilizarnos y para hacerle caso a la niñera No, hacéis lo que os da la gana tío Yo no veo que tú estés muy tranquila No, tranquila, no te sirve de nada, o sea No te has servido de nadie Rarita, rarita Escuchame, no me hace gracia Entonces, ¿cuál es tu plan? ¡Silvia! Hombre, ¿qué haces por aquí, Flanera? Pues nada, que he visto a Silvia aquí Y bueno, pues he venido a... Tengo una cosa muy importante que... ¿Qué decirte? ¿Cuál, cuál? No, brazo Claro ¿Cómo entenderás si está aquí Guille? No puedo A ver, espérate, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo soy tonto o qué pasa? No te he dicho nada Sonela, ¿qué vienes a hablar con Silvia? Mira, Arta, tú como adulto te sales de la habitación Y yo voy a tener una conversación con estos dos y a ver ese nom servidos porque la verdad les vaya un poco la de las manos Uy, uy, uy... Bueno, os dejo aquí al trio Magdalena Adiós, trio Magdalena aaah No, chavales Bueno, en realidad Abril tiene toda la razón Yo no debería hacerle bromas a la inimiera pero a canción divertido Bien, de verdad que llevé Te lo prometo, te lo prometo Mira, yo me voy Te quiero, te quiero Tengo que decirte una cosa que no te lo vas a creer Lo que ha pasado Venga, suelta No, pero es que no puede estar Que lo sueltes ya, tío Mira, no estoy para tonterías, no tengo tiempo que perder, ¿vale? Sí, vamos Me voy ¿Dónde vas tú? Vete aquí conmigo No, anda, tío Mira, chicos, yo os dejo ahí que soy muy rarito, de verdad Eh, un rarito yo, yo es que voy a ser rarito Yo te voy a ser rarito Bueno, tú sí vas un poco rarito, tío, ¿qué te pasa? Bueno, tú ves, ves, ves con ellos, da igual Yo me quedo aquí poniendo bien la valla Que creo que esa me llega a descolgar, ¿vale? Natalia, 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 me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Eh, hola ¿Qué haces? Nada, estaba probando Estás malditamente robando otra vez bikinis y faldas del maldito expositor, Natalia Ya hemos dicho, Natalia, que del expositor no se puede coger nada Esto es un bolso No, no es un bolso, Natalia, venga, va, tío No se puede ya estar aquí Tienes unas gafas de sol de chanel Vale, esto está siendo definitivamente muy raro, Natalia ¡Ve hasta que este viernes donde salen las nueces y vienes de las faldas aquí! ¡Es la verdad, chicas! ¡Este viernes donde salen las 840 en hartamoda.com salen mil faldas más! ¡Para todos los que no podéis conseguirlo! ¡Ahora tenéis vuestra oportunidad, chicas! Última oportunidad Y tampoco sabíais que el viernes salen las nuevas máximotadas Os pongo una super cinemática ¡Así que este viernes va a ser un día super mega hola! Natalia, Natalia, Natalia ¿Ando, Clara, no? ¿Tú qué haces aquí, bro? Eh, te tienes que ir, por favor No, no, yo Natalia te quería decir una cosita A ver si puedes ayudar a la niñera, por favor ¿Yo a la niñera? No, 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 no ¿Pero por qué, Natalia? Si tú eres super buena con los niños A ver, no, es su trabajo Yo no me voy a meter en nada Me da igual, Arta, vete ¿Ahora qué te pasa a ti? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tengo que hablar contigo, Arta, vete un momento, por favor Por favor, es un momento, tío, un momento Jodín, tío, me he quedado la maldita leche Buena, Natalia Que sepas que esta me la guardo Si no quieres ayudar a la niñera, ¿vale? Que me la guardo Vale Ahora está muy raro, o sea ¿Qué le pasa? ¿Por qué quiere tanto hablar con Natalia? Bueno, si quiere hablar con Natalia Que hable con Natalia, a mí me da igual A ver, ¿cómo te lo digo? Bueno, tú sabes que yo veo a la niñera Silvia Bastante... Bastante... Amaja Mona A ver... Si, bueno Y... Que Guillebe esta por ahí también, y... Que no me gusta a Guillebe A ver, a ver, a ver, a ver Que Guillebe es la niñera Y yo no tengo a nadie ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Fanela! ¿Qué? ¡Fállate! Vale, pero dime Que me quede claro ¿Te gusta la niñera? Y a Guille también O sea, a los dos me gusta la niñera y si estáis peleando... Por la niñera Sí, pero es que no quiero pelearme con Guille por la niñera Pero es que Guille te era Andreita Tú me entiendes, ¿no? Que yo no tengo a nadie Bueno, ya, pero no es que Guille te quiere Eres un poco solitario y un poco pringado y fracasado Pero bueno, no pasa nada Yo... Pues eso, yo... ¡Yo! Te doy un abrazo De esos de amigos ¿Cómo me puedo ganar a los niños? Pues yo creo que con comida Así que ayer me tiré hasta las 5 de la mañana cocinando Y os voy a enseñar lo que les he hecho Que seguro que así me los dan Vale, por aquí tenemos ensalada Por aquí pollo almendrado Ensaladilla rusa Pues que les he hecho de todo, me los voy a ganar, vaya Filete de pollo con patatas Y por aquí ha roto un huevo Así que, nada, se los voy a enseñar Y les va a encantar Ya voy a ser su niñera favorita Lo primero que vamos a hacer es ir a hablar con Guillebe No te preocupes Yo lo voy a gestionar todo Yo soy de tu team Eh, para eso espero que seas de mi equipo Natalia Yo confío en ti, ya lo sabes Pero... Que poca confianza Creo que franada me he echado cuando estaba hablando con Natalia Porque tiene algo muy, pero que muy serio con Guillebe Aparte del problema de la niñera con los niños Ahora voy a tener el problema de franada contra Guillebe Para ver quién será el novio de la niñera Silvia Ay, bye Creo que los dos me van a matar si la despido Ay Vamos a ver qué es lo que hace Guillebe Le voy a aclarar los humos Porque como Guillebe se ponga en modo Hahahaha Ya sabéis como es Guillebe A Franada le trozará los brazos, la columna y se va a quedar franela así Como Franada le diga que le gusta a Silvia Sabéis como un flamenco ¡Olé! ¡Olé a la machi! Ok. Ya, ya. Los voy a llamar. ¡Niños! ¡Venís! ¡Niños! ¡A comer! ¡Pimblo! ¡Vamos! ¡Pimblo! ¡Pimblo! ¡Mirad todo lo que os he preparado! ¿Estáis contentos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un montón de comida! ¡Sí! ¡Hola! ¡Está bueno! ¡Mira todo! ¡Bueno! ¡Mira, es buenísima! ¡Está bueno! ¡Tiene buena pinta, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡No os he visto que os alegréis mucho! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah, vale, vale! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Hombre, aquí! ¡Ven! ¡Qué haces, chaval! ¿Qué pasa? Pues estoy viendo un poco TikTok, chaval. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ey! ¿Un TikTok de Andréita? ¡Vale! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Un TikTok de Silvia? ¡Otra de Andréita! ¡Pero porque salen para ti siempre! ¡O sea, para mí! ¡Otra de Silvia! ¡Otra de Silvia! ¿Pero qué es esto, Guillavet? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pues estás entre Andréita y Silvia. A ver, es que si en TikTok siempre me sale esto para ti, es que es para algo, ¿no? A ver, Guillemet, que no son para ti, me cago la maldita leche. Para ti es cierto, ¿vale? Que aquí huele a caca, Guillemet. ¡No huele a caca! ¡No huele a caca! ¡Venga! ¡Chin de chistar! Natalia, ¿qué? Natalia, a ver, que antes habló con Guillemet y literalmente casi me revienta la cabeza. Que si ahora voy a ir, es que literal, me va a coger y me va a tirar por la terraza así. ¡Aaah! ¡No huele a que huele! ¡Aaah! ¡Niquel! ¡No huele a que te iba a tirar por la terraza así, Guillemet! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a hablar con Guillemet. ¡No huele a que huele! ¡Qué es esto, Guillemet! ¡Qué es esto, Guillemet! ¡Qué es esto, Guillemet! Un dibujo que me han hecho. ¿Qué pasa? A ver, mira, cámara. Yo me lo voy a llevar, ¿vale? Por si bien Silvia y tal, para que... Bueno, yo me lo llevo, ¿vale? Tú no te preocupes. Pero que me lo ha hecho una abuela de una niña. Vale, vale, pues yo me lo llevo, ¿vale, Guillemet? Vale, pero que no le pase nada, ¿eh? Yo cuido tu cuadro, yo mejor me voy porque... No me entiendo. Venga. Tío, qué raro. ¿Y a él qué le importa que yo vea los TikToks de Anita o de Silvia? ¿Y por qué se tiene que llevar mi cuadro? Pues sentaros que os voy a ir apartado. ¡No, no, no! ¡Solte! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, a comer! Bueno, estoy súper contenta porque parece que ya me aceptan, que ya me llevo bien con ellos, así que todo va mejor. ¡Quinque! ¡Buenos días! ¡Eee! ¡Tú qué haces aquí! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Quinque! ¡Veo! ¡Veo hablar contigo, bro! ¡Solte! Bueno, hemos venido a darte un súper abrazo con Mickey Mouse! ¡Sin ningún abrazo! ¡Di de mí tiene de nadie! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estás enfadado con lo guapo que tú eres? ¡Enfadarte así y hacerte arrugas en la cara! ¡Me da igual! ¡Sigo siendo guapo y punto! ¡No me toques! ¡Estoy enfadado con todo el mundo! ¡Y más con esta rata sucia! ¡Pero que ya no has hecho nada, bro! ¿Tú no me has hecho nada? ¡No! ¡Sal de aquí del cartito armario! ¿Lo entiendes o no? ¡Vale, vale! ¡Pero no me ha ganado un favor! ¡Y por eso! ¡Y por eso! ¡Y por eso hay que suscribirte al canal! ¡Y darle un pedazo de like! ¡Dive al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Dive al máximo! ¡Pues eso! ¡No! 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 ¡Nos productos de verano! Silvia es mía, ¿lo entiendes? ¡Es Silvia! ¡Que Silvia también se va a poner alta moda! ¡Ojos! ¡Sí! ¡Ojos! ¡Tú me quieres ayudar, ¿no? ¡I don't speak Spanish! ¡Pero a mí no me cambies este idioma que yo no sé hablar otro idioma! ¡Que lo lleves a este! ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¡Sí, sí! ¡Yo sí que lo he entendido! ¡I comprendí! ¡Me voy! ¡I kill you! ¡No, no, no! ¡¿Cómo que kill you?! ¡No! ¡I kill you, eh! ¡Get out! ¡Get out! ¡Get out! ¡Bye! ¡Bive al máximo! ¡Yon te lo dije! ¡Bye! ¡Bye! Mientras que Silvia tenía a los niños distraídos comiendo, mirad lo que estaba haciendo antes! Silvia... Silvia... ¿Qué haces? ¡Robando dinero! ¡Me cago en la maldita! ¡Fuera, the kids! ¡Fuera! ¡Fuera, the kids! ¡Fuera, the kids! ¡Fuera, the kids! ¡Fuera, the kids! ¡Estás despedida, Silvia! ¡A la calle directo, Silvia! ¡Fuera! ¡Fuera, Silvia! ¡Que me da totalmente igual lo que pedidas cualquier cosa! ¡Me estás robando dinero en serio! ¡No, no! ¡Que no! ¡Que me ha cogido para comida! ¡Que muy bien! Que muy bien, que si Silvia Que muy bien, a mi excusas para atrás Estoy muy cabreado ¿Sabes qué? Voy a llamar a la policía Si te vas a poner así, te voy a llamar a la policía Tenía muchísimo dinero ahí Dios, que rabia, eso me pasa por confiar Eso me pasa por confiar En personas nuevas, venga, tira para abajo Sí, me ha entendido, venga, tira Que me ha dicho el niño, que era para la comida Sí, para la comida, venga, no te lo creen Ni todo, venga Estás flipando Mira, tus cosas, aquí están tus malditas cosas, Silvia Aquí están tus malditas ¡Ay, sí, Silvia Sánchez! ¡Ay, tengo un pozo de corazón! Venga, quiera para afuera, hombre Está exagerando un montón Te vas a arrepentir Muy bien, Silvia Sánchez, tampoco me llame Te vas a dar cuenta que... Venga, Silvia Sánchez, Sánchez, Sinchis, Winchis, Trinchis Hasta luego, estás despedida ¡Qué harta! Venga, y tú, apaga de grabar, me cago en la leche ¡Despedida! ¡Gracias!